Es una variante nueva que está un poco relacionada con la de Omicron, es como que desciende de Omicron. Y por momento la OMS tiene como diferentes categorías donde va ubicando a las variantes y está clasificada, digamos, como una variante de interés. Esto significa que se monitorea su circulación porque es como que ha empezado a circular, pero por el momento no se ha visto que tenga como comportamiento diferente a los otros tipos de variantes de COVID, digamos. Se clasifica de interés solamente por eso, digamos, y se pasa a una clasificación mayor que es como una variante de preocupación cuando se confirma que ese tipo de virus tiene mayor transmisibilidad o produce casos más graves, que eso lleva a aumentar el número de hospitalizaciones o de muertes, que las vacunas o el antecedente de la enfermedad previa que uno tiene anticuerpos circulantes no logra los anticuerpos de eso neutralizar esta nueva cepa, pero no es la situación en la que estamos actualmente con esta variante. Es un nuevo virus, o sea, una nueva variante, como así se llama, pero por el momento no reviste mayor gravedad ni mayor preocupación justamente que las que ya están circulando. En la Argentina lo que sigue prevaleciendo como circulación es Omicron. Se han detectado solamente dos casos en el país dentro del contexto de una vigilancia activa que se hace. Justamente cada tantos pacientes se toma una muestra para hacer este monitoreo, pero no se ha visto que, o sea, el aumento de casos a nivel mundial por esta variante un poco se debe a que la población ha perdido los anticuerpos neutralizantes naturales por las infecciones que ha tenido o por la falta de esquemas vacunales, que ahí viene un poco como el mensaje y el tema de hablar del tema, ¿no? El hecho que hayamos dejado de vacunarnos nos predispone a no tener anticuerpos circulantes este tipo de variantes pueda crear como mayor número de casos. En este momento estamos en una etapa de quintas y sextas dosis, ¿no?, en el país. Exacto. Quintas y sextas dosis siempre priorizando a los grupos llamados de riesgo, iguales que los que se vacunan para gripe, pacientes con inmunodepresiones, con las enfermedades crónicas respiratorias, cardíacas, pacientes inmunodeprimidos, esos grupos se requiere una dosis cada seis meses. Y personas, obviamente, extremos de la vida, ¿sí? Niños y mayores de 65 años. El resto de la población entra dentro de esquemas que se colocan hasta quintas o sextas dosis y después la recomendación va a ser al menos una dosis anual. Gracias. 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 Gracias.